hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre oscan denis y asli en ver antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 se vende la casa que oscan denis compró para su familia la crisis familiar va en aumento introducción oscan denis que últimamente ha estado frecuentemente en la agenda con su vida personal y profesional llamó la atención esta vez con la crisis que vivió con su familia la venta de la casa comprada por la familia del famoso cantante y actor reveló la tensión y los conflictos internos entre ellos este incidente pone en el punto de mira la dinámica de la familia denis y la vida privada de oscan denis la casa se puso a la venta la noticia de que se vendería la villa de lujo que oscan denis regaló a su familia causó un gran impacto en el mundo de las revistas esta propiedad de alto nivel fue vista como un recordatorio de los tranquilos días de la familia en el pasado sin embargo era cuestión de curiosidad cuáles fueron los motivos detrás de la venta de la casa raíces de la crisis las raíces de esta crisis dentro de la familia están asociadas con las dificultades personales y profesionales que oscan denis ha estado experimentando recientemente especialmente sus problemas con su ex esposa asli en ver son vistos como el desencadenante de estas crisis además algunos desacuerdos y problemas económicos dentro de la familia de denis pueden haber contribuido al crecimiento de esta crisis reacciones de los miembros de la familia la forma en que otros miembros de la familia reaccionaron ante esta acción de oscan denis también es un tema notable en particular los medios cubrieron ampliamente cómo reaccionó la familia de denis a la decisión de vender la casa y los estados emocionales que experimentaron durante este proceso se alega que los familiares no consultaron con ellos antes de tomar esta decisión área de interés de los medios la venta de la casa que oscan denis compró para su familia se ha convertido en un tema importante que atrajo la atención de los medios este incidente proporciona un ejemplo sorprendente de cómo la vida privada de las celebridades se vuelve pública la vida personal de denis y la tensión dentro de la familia son ampliamente discutidas en programas de revistas y redes sociales declaraciones de oscan denis oscan denis ofreció una conferencia de prensa sobre el tema y explicó los motivos de la decisión de vender la casa denis afirmó que esta decisión se basó enteramente en motivos económicos y no tuvo nada que ver con las tensiones dentro de la familia sin embargo estas declaraciones no han eliminado por completo los signos de interrogación en la mente del público planes futuros se espera con impaciencia que camino seguirá oscan denis después de la venta de la casa y cómo gestionará sus relaciones dentro de la familia como resolverá denis esta crisis y fortalecerá sus relaciones con su familia será un tema importante a seguir un resultado la venta de la casa que oscan denis compró para su familia reveló el alcance de la crisis dentro de la familia y las dificultades en su vida personal el interés de los medios y del público hizo que esta situación se examinará más profundamente las decisiones que tomará oscan denis y las declaraciones que hará en este proceso determinarán la dinámica futura de la familia y esta crisis puede ser el comienzo de una nueva era se vende la casa que oscan denis compró para su familia la crisis familiar va en aumento entrada oscan denis uno de los nombres importantes de la música pop y el cine turco está en la agenda por las crisis familiares que ha vivido últimamente la venta de la casa de lujo que el famoso artista regaló a su familia causó un gran revuelo este desarrollo reveló el alcance de las tensiones y desacuerdos dentro de la familia los detalles sobre las relaciones familiares y la vida privada de oscan denis han aumentado la curiosidad del público la venta de viviendas y la sombra de la crisis oscan denis puso a la venta la villa de lujo que compró para su familia hace años esta casa fue vista como un símbolo de los días felices de la familia y de la devoción de denis por la familia sin embargo poner la casa a la venta se considera una señal de que en el fondo hay profundos conflictos familiares especialmente en los últimos años las fluctuaciones en la vida personal y profesional de oscan denis parecen haber afectado las relaciones internas de la familia profundidades de la crisis hay varios factores importantes que subyacen a esta crisis dentro de la familia los intensos procesos legales que atravesó oscan denis con su anterior esposa ashley en ver han sacudido la dinámica económica y social de la familia además los desacuerdos de denis con sus hermanos y otros familiares se destacan como uno de los factores que influyeron en la decisión de vender la casa estos problemas dentro de la familia especialmente problemas financieros y desacuerdos personales profundizaron la crisis reacciones de los familiares las reacciones de la familia de oscan denis ante la decisión de vender la casa recibieron una amplia cobertura en los medios las dificultades emocionales y financieras que experimentaron los miembros de la familia ante estos acontecimientos atrajeron la atención del público la familia de denis reveló la complejidad de la situación al realizar varias declaraciones en contra de la decisión de vender la casa y la actitud de oscan en este proceso los familiares afirmaron que oscan no los consultó antes de tomar esta decisión interés de los medios y reacción del público la venta de la casa que oscan denis compró para su familia atrajo gran atención en los medios esta situación es ampliamente comentada en programas de revistas y redes sociales en particular el reflejo de la vida privada de las celebridades en la vista pública y cómo se manejan esos eventos en los medios se ha convertido en un tema importante en el mundo de las revistas el interés del público por la vida personal de oscan denis y las tensiones dentro de la familia hicieron que la noticia fuera aún más notable declaraciones y desarrollos de oscan denis en sus declaraciones sobre la decisión de vender la casa oscan denis afirmó que este paso se basó enteramente en razones económicas denis afirmó que tomó esta decisión debido a las dificultades económicas y otras dificultades que atravesaba la familia sin embargo estas declaraciones no resolvieron completamente los interrogantes en la mente del público se espera con impaciencia cómo gestionará oscan denis esta crisis dentro de la familia y qué camino seguirá en el futuro planes futuros y situación familiar cómo se moldearán las relaciones familiares y la vida personal de oscan denis después de la venta de la casa cómo saldrá denis de esta crisis y cómo reestructurará sus relaciones con su familia son algunas de las cuestiones importantes del futuro las decisiones que tomará oscan denis y las declaraciones que hará en este proceso determinarán la dinámica futura de la familia y esta crisis puede ser el comienzo de una nueva era conclusión la venta de la villa de lujo que oscan denis compró para su familia reveló la dinámica interna y las relaciones personales de la familia la amplia atención de los medios y las reacciones públicas hicieron que la profundidad de esta crisis y la vida privada de oscan denis fueran aún más intrigantes las decisiones que tomará denis y las declaraciones que hará durante este proceso seguirán en primer plano como un tema que tanto su familia como el público siguen atentamente queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós